El Gobierno de Navarra tiene entre sus objetivos prioritarios eliminar las barreras que impiden el logro de una igualdad real y efectiva entre hombres y mujeres y fomentar e impulsar no sólo los avances en este sentido, sino también otorgar un reconocimiento justo a quienes contribuyen al logro de una sociedad más plural, avanzada, incluyente, en definitiva, una sociedad más justa. En esta cuarta edición del premio se le ha otorgado a la Asociación de Familias y Mujeres del Medio Rural de Navarra, AFAMER Navarra, por su trabajo a favor de la igualdad entre mujeres y hombres en el ámbito rural de Navarra y por su papel clave en la estrategia contra la despoblación, aunando la defensa de la igualdad real con la cohesión territorial y la puesta en valor del ámbito de lo rural. Las mujeres rurales de Navarra se enfrentan a problemas graves derivados de la despoblación, de la falta del relevo generacional y del precario acceso a los servicios, pero además la condición de mujeres añade cuestiones más específicas. Para las mujeres rurales las tasas de desempleo son mayores que las de los hombres, su renta es menor que la masculina y el acceso a los servicios públicos básicos es más complicado. Está reconociendo el trabajo y el esfuerzo que AFAMER Navarra lleva realizando desde hace 23 años en la comunidad foral de Navarra, a favor de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres en el medio rural, así como nuestra lucha para visibilizar y conseguir que las mujeres tengan el papel que por justicia le corresponde en el desarrollo económico, social y sostenible de nuestros pueblos, teniendo muy claro que sin mujeres no habrá futuro en nuestros pueblos. Recibir el Premio Verdina en estos momentos es un impulso para seguir trabajando, por romper las barreras que aún hoy impide que podamos hablar de igualdad real de oportunidades en el entorno rural. Seguiremos acercando la formación a las mujeres de nuestros pueblos de Navarra y realizando las acciones que sean necesarias para favorecer la inserción laboral, el emprendimiento y una mayor presencia femenina en los espacios públicos.